buenos señoras y señores niños y niñas y venimos otra vez miren que todavía todavía andamos aquí preparando las cosas ahí está otra vez la niña entre 20 y 25 días como dos días pero ahorita no aquí de todos los agarró la yolanda como que se llama bachos porque le están poniendo hacer oficio y yo el frijol se lo revuelve porque hay gente que no le gusta que el hecho uno de estos pero que ven que venta la cama de serba si uno calito pues si hay bueno no sé este vídeo ya lo van a subir bien esta hora creo que lo van a subir acordarles siempre acordarles que mañana como a las seis y media vamos a tener un en vivo de la mañana sí señores así que estén pendientes ahí estén ahí solo de la mañana si cuando andemos arreglando todas las cosas bien y ahora ya como cambiaron de patrón yo del patrón no de nosotros como ya estábamos allá abajo grabando un vídeo allá allá dijo y aquí vamos directo a los frijoles a todos los frijoles pero no hombre esta carlita miren está ahí solo de delicadita no le gusta andar nada aunque la ya que es de la paja con el carlito así a penas para la ya que le pesan los frijoles y ya lo vas a botar no lo cantigas mucho porque yo siento que todo me lo tiran al pecho bueno y poniéndole pausa al vídeo señoras y señores aquí vamos de nuevo no que no burro y que no que no y la gana esta ya que por ratito le dieron los tres segundos loco y eso salió de que salió eso de lo que estábamos el salzón que va a las las pupusas no pero ya no veía estamos explicando todo como no estamos y no todos estamos diciendo ya pues no ya ya saben pues no ya saben que no me dejan hablar ustedes que todos saben que lo que estábamos arreglando ahorita es para el torneo de mañana pues si no mañana es sábado el otro así que mañana no se vayan a quedar porque lo que los que trabajan día los que trabajan día sábado ya no trabajen porque mañana va a poner bueno este volado hoy buenas tardes y que ya le den tiene y tiene dijo el hielo la cara la cara comó mil rica la cara que estábamos comó mil chistido chistido tiene com mil chistido Si jodemos Si jodemos Si jodemos El amigo de Ricardo Si es que no Si es que no Si es que no Aquí vamos Aquí vamos ahorita Carla Y yo te hablo Chistando No 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 Yo tengo una conejita Que vamos a hacer ahorita Carla Coser la salsa Baby ya está tratando de vuelta Y acaba de comer Usted no Tiene una solitaria mera Este es bello No hay desayunado No No hay desayunado No hay desayunado No hay desayunado Calmate Mi tío Se va al de primo Mira allá andaba de trabajar pobre hombre Así decía Dago Pues allá abajo Pues allá abajo Así decía Dago No he comido ese Yo me comio yo Yo me comio yo Con desayuno Y te comiste como siete tortillas ahorita Este es el refrigerio de la tarde Este es el refrigerio de la tarde Y allá abajo cuando estamos trabajando Haciendo dos sodas Tres galletas Cuatro churros Es que mira pues Esta es la hora del café Pero Alfredo no tomó Con una quesota Y usted ni café esta tomando Agua tibia Ya saben Ya los que Son salvadoreños Ya saben De saber lo que tiene el ayaki Para que ande tomando eso Fíjate que yo no tomo Cuando un vecino tomo agua tibia En el cago helado Va a hacer daño el organismo Maldiari La agarró Maldiari Es que el agua helada Pero el agua helada más Lo hace leño aún Así Eso hace daño Y ahora ya saben por qué Van a vivir y comien pa' Buenas tardes Con permiso señoras y señores Que vamos a hacer ahora Todavía están dándole con todo Con el tomate No les habrá quedado muy raro No 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 le van a echar mucho No le van a echar mucho No le echamos No le van a echar No, no le van a echar La gente tiene Pero oye ¿Para qué? Para todo sirve Bien, todavía se le puede Le echa Algo Buenas Tienen Tienen óvulo Tienen óvulo Y mira Y mira El que dijo así Uy, que negro Permítame Tienen óvulo Y después viene Para dentro Y después ¿Qué pasa? Se le había bajado el brillo El brillo El brillo Lo había bajado Usted iba como una risa Que fue de bendita Pues sí Y el que mira Y el que mira El que mira El que dice eso Mira los videos ¿Y quién es? Es un bicho del plus ¿Qué dice? Bueno Me tiró los dichos ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Jacky ¿Cómo dijo? Ve Jacky ¿Cómo dijo? Yo la acabé ¿Y el qué? ¿Buenas Buenas Buenas ¿Tienes óvulos? ¿Tienes óvulos? ¡Oye! Ya la comen Digo así ¿Como? Come Come Digo así Óvulo Óvulo Buenas Tienen óvulos Ellos Alayakí por ratitos Que le agarraba La chistadera. Y tiene un montón de chistidos dijo Alfredo. Chistidos. No, la Carla que tiene un montón de chistidos. Sí, la Carla tiene más que allá. Chistidos. Pero le voy a agarrar a fallito por aquí también. Pero así como ahorita. No, yo no me da. Bueno. Ahí sigue. ¿Ah? Ahí sigue. Diablo. No, no. No le sigue. ¿Qué iba a decir? No le oímos. Sí, sí. ¿No le oímos? Sí, sí. Sí, sí. Este video va a ser solo de risas. Así que. Va, chiste. Crían conmigo. Chiste. Y más risas. No, no, no. Bienvenido. Te arracumí. Queda, pues. Siga, termina el video así, chistando. Puro Pluto. Papito. Ya, que no va a pasar el agua. Bien. Mira, que le le. Un hambre, bicho. Ya, ya no. Ya dejémosle que tome el agua. Porque... Vamos a dejar un ratito porque no la podemos ahogar a la Jackie. Ve, mira, mejor me meto aquí y ya le pone oscuro. ¿Pero miráve? ¿No se ahoga? ¿Chagumin? Sí, ya está claro. ¿Pero miráve? ¿Pero miráve? ¿Pero miráve? ¿Pero miráve? ¿Pero miráve? ¿Pero miráve? Pone la cámara para el boda y que te recomiendo. ¿Cómo fue? ¿No le oí? No, que yo sí me ahogo. ¿Va, que me ahogo? ¡Ey, bello! ¿Qué onda, bello? ¿Qué onda, bello? Es que termina que agarra la onda, bello. No, es que dije, va a que se... No, ¿cómo es? Se ahoga, le digo yo. Ajá. Va a que me ahogo, no, va a que me ahogo, le digo yo. Y yo no me dice nada, bello. No, que arre... ¿Por qué se puso a reír? No sé. Bueno, le voy a decir algo después que se termine el video. Porque son cosas de que no se pueden. Ajá. Igual que aquellos patos. Bueno, yo no sé qué van a hablar ustedes. ¿Por qué decís ajá? No, pues, ajá, a ver qué le va a decir. Ajá, a ver lo que le va a decir. Ajá, a ver lo que le va a decir. No sé. No sé. Y ya casi se va a desahogar. Bueno, entonces ahorita vamos a platicar con Ayazka Limba fuera de cámara. Sí, porque nos tiene que explicar muchas cosas. Ajá. Por ejemplo, porque ya está tomando agua tibia. Saludos. Besichanes.